hola amigos cómo están estamos llegando al colegio británico para preguntar a los chicos qué es lo que más les gusta de las sales de cinemar toda una experiencia que vivir con el cine vamos nos encontramos en este momento con la promoción del colegio británico y aquí con mi impecable grupo de el team de ex vi cómo están chicos todo bien qué significa es mi significa sonido extremo y cómo se dice y cómo es la traducción el digital extremo bueno ya lo saben entonces no pueden pelar en otra ocasión y que está la mujer maravilla en la sala ex y así es la sala ex y tiene la pantalla más grande de toda bolivia que inteligente que son chicos el team ex y les va a dar unos premios alguien sabe cómo se llama la tecnología de movimiento que tienen las butacas de la sala ex y se llama y box que inteligente les damos este premio porque lo ha dicho muy bien chocala qué película crees ver en xd star wars aquaman infiniti wars liga de la justicia thor ragnarok los chicos ya no contestaron por qué prefieren vivir el cine en la sala ex y ahora falta que vos te animes y vivas esta experiencia de otro nivel probar y no te separes de la sala gigante ex y e y y y y y y